Una linda y hermosa tarde para ustedes, con muchas bendiciones. Siempre hay que desear lo mejor. Acuérdense de la ley del boomerang. El boomerang es como una paletita, que uno lo lanza al aire con una fuerza y cuando regresa, regresa con el doble o el triple de fuerza. Entonces lo que nosotros damos de bueno, recibimos triplicado o multiplicado. Eso debe ser una tarea de todos los días. Quien les habla, Edgar Segarra, trabaja en el área de exporta fácil de SERPOS, la empresa de servicios postales del Perú. Tengo ya más o menos aproximadamente ocho años trabajando en este tema de la exportación y esto nos permite poder brindarles algunas orientaciones al respecto y algunas nociones para que conozcan, sobre todo empezando hoy día con la charla sobre las muestras. Cuando hablamos de muestras, digamos que estamos hablando de un intento de negocio, una muestra se envía al exterior con la finalidad de dar a conocer las cualidades de nuestro producto. Bien, el envío de muestras por exporta fácil, la utilización de los servicios de infraestructura postal con la que cuenta SERPOS para el envío de muestras de mercancía al exterior con pesos menores a 30 kilos. O sea, el máximo de cada caja puede ser hasta 30 kilos. Y para algunos países, como el caso de Argentina, el caso de Gran Bretaña o Inglaterra, hasta 20 kilos. Pero esto no quiere decir que ustedes solamente van a mandar un paquete. Ustedes pueden mandar varios paquetes, pero ninguno de ellos debe sobrepasar los 30 kilos, incluido con todo el embalaje, lógicamente. El peso mínimo puede ser hasta de 10 gramos. Se han mandado muestras, por ejemplo, muchos se envían las muestras de bisutería, de joyería, y eso lógicamente no pesa mucho. El flete es bastante bajo, sin embargo, el valor del producto es muy bueno. Es un buen negocio esto, de la bisutería y la joyería. Los valores máximos para los envíos, lógicamente una muestra no llegaría tanto, pero sin embargo, tenemos como referencia para poder enviar cualquier mercancía con carácter comercial hasta los 5 mil dólares por declaración. Y ustedes pueden hacer una, dos o tres o más declaraciones al día, no hay ningún problema. Cada declaración hasta 5 mil dólares. La importancia de las muestras. ¿Qué nos permiten las muestras? Permiten también la participación en eventos como ferias y exposiciones. Ustedes pueden enviar sus muestras a través de Mincetour, o también PROM Perú tienen una oficina para la recepción de muestras, y ellos lo llevan en forma gratuita también a algunas ferias y eventos internacionales, donde está nuestro stand de Perú. Y ahí se muestra y después de terminar la feria, proceden a devolverles las muestras. Es una oportunidad también para dar a conocer. Dan a conocer las cualidades y atributos de nuestros productos. Las muestras son envíos que se facturan colocando un valor referencial. O sea, no es el valor real del producto. Podría ponerse. Pero para efectos aduaneros, la muestra puede servir, puede tener como un valor referencial de 2 dólares, 5 dólares, en forma proporcional al valor máximo, digamos. Sirven para la evaluación por parte del cliente con las posibilidades de una negociación. Permite la comparación con productos similares de otras marcas o países. Hay un incremento de clientes por cuanto un buen producto es publicitado, mostrando interés de negociación hacia otros compradores. Tipos de muestra. Tenemos dos tipos de muestra. Las muestras sin valor comercial. Aquellas donde no existe una transacción monetaria o pago alguno. Es decir, no me envían dinero por esta muestra. Yo lo estoy obsequiando. Solamente para que puedan apreciar el producto. Es un obsequio. Esta es una muestra sin valor comercial. La muestra con valor comercial, donde sí hay una transferencia de dinero, de repente me envían 50 dólares, 100 dólares por esta muestra. Hay muestras que sí son pagadas. ¿Cómo se presentan las muestras en las facturas o boletas? Si son sin valor comercial, solamente se describe muestras sin valor comercial. Y entre paréntesis se pone valor solo para efectos aduaneros. Si son con valor comercial, sí van como muestras de zapatos y llevan el valor que están reflejados en la transacción que ha habido. Si hemos acordado por 15 dólares el par de zapatos, le pondré 15 dólares. Hay unas muestras de telas y otros artículos planos que la OMA, la Organización Mundial de Aduanas, ha determinado que tengan una cierta dimensión para que pasen como muestras. El caso de artículos planos y muestras de telas, por ejemplo, se consideran muestras sin valor comercial no sujetos a pago de impuestos en muchos países a los presentados en el caso de materias planas, en forma de cortes de igual o menos de 30 centímetros cuadrados. Y en otros casos, los similares que como dispone la regla de clasificación arancelaria, se denominarán a los artículos que por su cantidad o volumen o naturaleza, solo sirvan para demostraciones, pero que estén inhabilitados para ser comercializados. El clásico ejemplo de un zapato que tiene un hueco en la suela. No podríamos venderlo ni usarlo, pero sí podemos ver el acabado, el diseño, la capellana, cómo está hecha. Bien, Exportafácil es una solución integral orientada al exportador de la micro y pequeña empresa, que ayudan a simplificar el proceso de exportación. Anteriormente, el exportador tenía que tener el rubro de la exportación, no podría ser, por ejemplo, si yo tengo mi ferretería y quiero exportar clavos, por decir un ejemplo, a Ecuador, no podía hacerlo, tenía que entrar al rubro de exportaciones. No podía hacerlo con boleta, tenía que ser con factura comercial. No podía hacerlo directamente si no tenía que llenarse una declaración simplificada o a través de un agente de carga que es el intermediario. Tenía que pagar algunos costos de almacenamiento, costos de la comisión del agente de carga o el agente de aduana que me hiciera el trámite. Entonces, todo eso se ha ido simplificando y ahora uno mismo elabora en su computadora la declaración simplificada de exportación y con esa documentación más la boleta o factura se acerca a CERPOS y deja su paquete y paga los gastos solamente de transporte. No hay ningún gasto adicional. Bien, este programa de Exporta Fácil es un programa que está dentro del proyecto de iniciativa para la integración de la infraestructura de la región Sudamérica. Es decir, no es un proyecto solamente de nosotros, sino es un proyecto conjunto que se está trabajando en su desarrollo a nivel de la región de Sudamérica. Empezó como una iniciativa del IRSA, está incluido en la cartera de proyectos del IRSA. Exporta Fácil ya existe en Brasil donde nació producto de un grupo de estudiantes de la universidad e hicieron una tesis en Brasil y esa tesis del Exporta Fácil fue elevada al gobierno, lo vio con buenos ojos y lo aprobaron y lo implementaron en lo que es los correos de Brasil. Luego, también está en Colombia, Ecuador, Uruguay, Panamá y Costa Rica. Y será expandido para otros países, están en estudio ahorita Paraguay y Argentina. Este proyecto involucra varias instituciones del Estado. En este proyecto trabajan CERPOS, MinCETUR, el Ministerio de Comunidad y Finanzas, PROMPERÚ, SUNAT, el Ministerio de Transportes, etcétera, etcétera. Todos ellos están involucrados en este proyecto. Es un proyecto de gobierno. ¿Quiénes pueden usar el servicio Exporta Fácil? Todas las personas constituidas formalmente que tengan clave en la SUNAT, o sea que tengan su RUC o RUS, RUC como persona jurídica o RUS como persona natural con negocio propio. Esta clave que les dan en la SUNAT les va a servir para que ellos ingresen y emitan un comprobante de pago, una factura o boleta de venta y a la vez también puedan llenar su declaración Exporta Fácil. Este es el perfil de exportaciones para que ustedes tengan en cuenta más o menos las proporciones. Lo que más exporta por Exporta Fácil son los textiles, que es el 43%. Suplementos naturales es un 20% y el resto está entre bisutería, artesanía, cerámica, libros, joyería, motopartes y bicipartes. O sea, partes de bicicleta. Perfiles de destino, tenemos que el gran grueso de nuestra exportación es el mismo de las exportaciones de la aérea y la marítima, que es Estados Unidos el gran grueso, 45%. Después algunos países como Francia, Australia, Gran Bretaña, Brasil, Canadá, Alemania, España, Japón y Chile también. Según las estadísticas, bueno, esta es la presentación anterior, yo mandé la presentación ya actualizada, pero bueno, hubo alguna descoordinación. Del 2007 al 2014 se exportaron 43.951 envíos en los tres servicios. Nosotros tenemos tres servicios, el expreso, el prioritario y el económico. Se exportaron aproximadamente 250 toneladas, o sea, 250.872 kilos. Y se atendieron a 3.685 clientes hasta el 2014. Hasta este año esto más o menos se ha incrementado en 2.000 clientes más y está creciendo. Nosotros contamos con 60 oficinas autorizadas de admisión. Ahí pueden ustedes ver, algunos lugares no están, por ejemplo, Pucalpa no está, Puerto Maldonado tampoco, pero sin embargo sí están considerados. En Lima, todas las oficinas, Los Olivos, Miraflores, La Victoria, Villamaría del Triunfo, Comas, Ingeniería. Quiere decir que en estas oficinas se pueden recibir los envíos exporta fácil. Esto facilita para que si usted tiene su empresa en San Juan de Miraflores, pueda depositar en la oficina de Villamaría, por ejemplo, que está más cerca. Si tiene en San Juan de Ulirigancho, tenemos una oficina en Azcarrús. Bien, la cobertura internacional de CERPOS en todos sus servicios y también en el exporta fácil llega a 192 países. Países que están trabajando dentro de la red de la Unión Postal Universal a la cual pertenece CERPOS. Hay toda una reglamentación, la Unión Postal Universal es una entidad más de las Naciones Unidas y que conglomera y reglamenta todos los procedimientos de las correspondencias internacionales. Encomiendas, cartas, folletos, impresos y exportaciones. Bien, la forma como el exportador ingresa es a través de la página web de SUNAT, donde busca exporta fácil y llena la declaración exporta fácil. La declaración es un formato unificado, es decir, es al mismo tiempo formato aduanero y guía postal de CERPOS. O sea, cumple esas dos labores, es para simplificar más. Tenemos las modalidades, trabajamos con tres velocidades prácticamente, el EMS, el prioritario y el económico. En el caso del EMS, es el Express Mail Service, solamente tiene cobertura algunos países, no todos, pero la gran mayoría sí, tiene un seguimiento en línea, o sea, nosotros podemos hacer el rastreo del envío en vía internet con mucha facilidad. El prioritario que son pequeños paquetes hasta dos kilos, pequeños paquetes hasta dos kilos. También hay una relativa importancia y prioridad en esta, sin embargo, la mayoría de los países no llevan el seguimiento de los pequeños paquetes. Y el económico que son encomiendas de segunda clase, que lógicamente vienen a costar aproximadamente el 60% de lo que cuesta un EMS. Ahí están, a mayor precio EMS, precio intermedio, pequeños paquetes y la encomienda a menor precio. Nosotros contamos con un seguro esportafácil. Para la mercadería que ustedes desean asegurar, se paga una especie de prima llamada tasa de indemnización postal. La prima es bien baja, es el 1% del valor de la factura, para el caso de cualquier mercadería, menos joyas y piedras preciosas. Para el caso de joyas y piedras preciosas es el 3%. ¿Qué cobertura me da este seguro? En caso de que la mercadería por X motivo se perdiese o se extravía dentro del plazo de 60 días, entonces se inicia el trámite de reclamo y de demostrarse por el país de destino que no llegó o que se extravió, entonces se procede a indemnizar y devolverle el valor íntegro de la factura más los gastos de transporte. Es decir, no pierde nada el cliente. Se han dado, desde la implantación del seguro esportafácil aproximadamente, creo que fue en 2009, se han dado solamente dos casos de indemnización que no fue por pérdida, fue por demora. O sea, el envío llegó después de dos meses y medio porque hubo un incidente que se rompió el marbete. A nosotros el marbete es un cartoncito que identifica la saca en la que va a los envíos. Y eso ha sucedido en la línea aérea. Después nos explicaron y bueno, al final ya se le había indemnizado al cliente, en todo su derecho. Bien, nosotros damos una orientación para lo que es el empaque, el embalado de sus envíos. Nosotros recomendamos, por ejemplo, las cajas que son de artefactos eléctricos, que son más resistentes y que tienen una especie de encerado. Eso permite que la humedad no lo ataque, porque a veces acá en determinados climas hay mucha humedad y esa humedad hace que las cajas se empiecen a debilitar. Entonces esas cajitas de galletas, de leche, cajitas así domésticas, que son para trasladar de pocos sitios, pocos lugares y poco peso, no nos sirven para este trabajo. Recomendable, como les decía, las cajas de artefactos eléctricos. Bueno, algunas otras recomendaciones que damos sobre el incintado, el rotulado, que viene a ser como una carta, escribir el remitente en la caja y el destinatario, que es importante. Tenemos restricciones respecto a dimensiones. Sí, la suma de las tres dimensiones debe ser igual o menor a tres metros. La dimensión máxima de cualquiera de los lados no debe exceder el metro cincuenta. Y nosotros estamos recibiendo cajas ya que solo hasta un metro, porque hasta un metro cincuenta sería con el cobro ya por volumen. En este caso, hasta un metro no cobramos lo que es volumen. Si hubiera un metro diez, un metro veinte, ustedes nos hacen las consultas y nosotros hacemos los arreglos para que no se le cobre volumen y se le cobre peso normal. Bueno, contábamos con empaques gratuitos. Esperemos, el amigo Marlon, que es de comercial, nos confirme si es que va a haber este año los empaques. De todas maneras, ponemos a disposición de nuestros clientes tres tamaños de cajas para cualquiera de las modalidades. En este caso, son cajas con los diseños, como ustedes pueden apreciar, de esas medidas con esos tamaños, 30 por 20 por 15, 40 por 30 por 20, y en la más grande, que es 50 por 35 por 35. El peso de resistencia de estas cajas máximo es hasta 25 kilos. La mediana es hasta 15 kilos y la más pequeña es hasta 10 kilos. Hay que tomar mucho en cuenta porque de repente el producto pesa demasiado y la caja pudiera colisionar. Bien, acá tenemos un caso práctico, una exportación. Se puede preparar varios bultos que no excedan los 30 kilos con una sola DEF. La DEF es Declaración de Exporta Fácil. Entonces, acá tenemos lo que no se necesita de un agente aduanero. Lógicamente, el valor de todo en conjunto no debe superar los 5 mil dólares. Hay que tener en cuenta un aspecto muy importante. En la comunicación que tenemos con nuestro cliente en el exterior, debemos consultarle o pedirle que él consulte, puede ser con la aduana del país de destino o con los correos de destino que también conocen al respecto, averiguar qué está prohibido o restringido para que ingrese, ¿no? Porque por ahí, por ejemplo, me quieren enviar semillas de chía. Las semillas de chía, aun cuando sea medio kilo, un kilo, para algunos países está restringido. Necesita que vaya con su certificado fitosanitario. Quienes por experiencia conocen un poquito más de este tema son los de Senasa. Pero también su cliente puede averiguar, decir, bueno, quiero traer chía de Perú y de repente está en Argentina y los correos o las aduanas le dirán, sí, pero tiene que venir con fitosanitario o de repente tiene que venir con la rotulación que es muestra sin valor comercial y puede pasar. No tenemos, como esto varía país por país, porque cada país tiene su propia legislación de importación. Les damos el caso del ejemplo que acá nosotros, por ejemplo, no podemos importar ropa y calzado usado. Ropa y calzado usado solo puede ingresar si se trata de equipaje no acompañado de un viajero que ha ido, por ejemplo, a Estados Unidos, estuvo seis meses allá, regresa con su ropa y como no le alcanza en el avión, lo manda por correo, equipaje. Pero eso no es tampoco mercadería exporta fácil. Sin embargo, cuando nosotros exportamos al exterior, podríamos exportar de repente prendas de alpaca. Hay características muy especiales. Hay países a los que, por ejemplo, en Estados Unidos, para que ingrese todo lo que es textil, solamente hasta 1.200 dólares de valor. A partir de ahí piden un agente de aduana y una información técnica del proceso, del hilado, etcétera, etcétera. Es un poquito más complicado y más oneroso también, costoso. ¿Dónde puedo ofrecer mis productos? Primero pueden ustedes empezar con sus familiares en extranjero. ¿Quién no tiene familiares? Hay tíos, primos, que han viajado y ya están viviendo allá. Entonces, a través de ello nos comunicamos por el Facebook y podemos ir ofreciendo. Oye, de repente, qué sé yo, miel de abeja o turrones. Podría ser algún producto. Tenemos amigos conocidos por el Facebook, por Twitter, por Messenger. Utilizar también otros canales de redes sociales, como Badoo, Tag, etcétera, que pueden ser utilizados para este fin, para conocer personas y comunicarse con ellas. O también poder hacer nuestra propia página web, si ya pensamos en hacer un, digamos, una tienda virtual o un portal, o utilizar también un portal como Mercado Libre, Bay o Alibaba. Aquí hay, por ejemplo, algunos canales que se pueden utilizar para difundir los productos que uno tiene. Una de las cosas principales es tomar fotografías. Si yo quiero exportar, por ejemplo, artesanía, tengo que tomar fotografías de la artesanía, conocer los precios, conocer los pesos, para poder calcular los costos. Porque lo que vamos a cobrarle a nuestro cliente en el extranjero es el producto más el transporte y, lógicamente, la rentabilidad, o sea, la ganancia, como se dice. Bueno, eso sería todo lo que hablaremos sobre lo que son el envío de muestras. A ver si podemos pasar a las preguntas. Sí, a ver, señorita. A ver que le alcancen los micrófonos. Gracias. La consulta era por los tres sistemas de envíos que es expreso, prioritario o encomienda en los tres casos, ¿se puede hacer seguimiento a través de la página web o solamente a través del courier, de lo que se expresa? El seguimiento en su 100% a través del EMS. Los otros son relativamente. En el de comiendas económico, también, digamos, un 40% del seguimiento. Lo que pasa es que no todos los países reportan la llegada de los envíos. Lo que sí hacen en el reporte es de la entrega, la entrega final. Y si hubiera alguna dificultad, porque nosotros no podemos, digamos, ingerir en los países de destino o obligarles a que hagan el trabajo como lo hacemos nosotros, porque ellos también se basan en procedimientos que tienen internamente. Pero sí tenemos canales de comunicación a través de atención al cliente para averiguar, en caso de que no apareciera en el tracking, el seguimiento del envío, ¿no? En cualquiera de los tres sistemas. O sea, hay un seguimiento que usted fácilmente lo puede ingresando a la página de CERPOST y que va saliendo. Pero ya ese seguimiento se pierde después que nosotros entregamos a la línea aérea el envío. Cuando la línea aérea le entrega al país de destino, inmediatamente vuelve a aparecer el evento de recibido, por ejemplo, en Panamá o en México. Pero de ahí a que lo entregaron, pasa un tiempo y ya sale, ¿no? A veces no lo introducen esa información, entonces nosotros tenemos que hacer, tenemos otras vías directas, así como el correo electrónico, con los canales que siempre coordinamos entre países, y ellos nos reportan si fue entregado o no el envío. Pero el EMS sí está garantizado el seguimiento. ¿Y la diferencia en costos entre cada uno? Como decía, en el caso del económico, los costos se determinan por países, o sea, por grupo de países. Por ejemplo, América del Sur tiene un costo, y por peso, que va variando cada 5 kilos. Por ejemplo, 10 kilos, un costo, 11 kilos, un costo hasta 15, y así sucesivamente. Luego, Europa, es un precio, Asia, otro precio, Oceanía, otro precio, América del Norte, y Centroamérica es otro precio. La pregunta iba más que nada para la diferencia entre los 3 servicios, si hay mucha diferencia entre el EMS y el... Claro, como te decía... ¿En qué cantidad, en porcentaje? Porque de repente sale mejor irse de frente a... El económico viene a costar el 60% de lo que cuesta el expreso. Y el prioritario, como es paquetes de menos de 2 kilos, o sea, es más económico para los paquetes de menos de 2 kilos. Porque la encomienda económico de segunda clase es a partir de 2 kilos para arriba. O sea, no contempla un kilo y medio, un kilo, eso no. Entonces, el prioritario suplanta esa parte, es económico ahí en ese término. Ok. Así es. Aquí los señores. A ver. Sí, buenas tardes. Una consulta. ¿Dónde es que averiguo las barreras no arancelarias que pueda haber sobre un producto que voy a enviar? O unas muestras, por ejemplo. Sí. Las partidas, las subpartidas nacionales, las partidas arancelarias, se pueden averiguar en el mismo portal de SUNAT. Pero tiene un pequeño condicionamiento. Lo que pasa es que el lenguaje arancelario es un lenguaje estándar internacional y a veces varía un poco con lo que nosotros manejamos comúnmente. Por ejemplo, nosotros hablamos de la palabra polo, polos, y describimos así, ¿no? Polos de algodón, 100% algodón, qué sé yo. Si buscamos con la palabra polos, en el portal de SUNAT, no nos va a resultar nada. Pero el término conocido internacional para esa prenda es tishir. Y si ponemos tishir, sí va a ser. O camisetas también, ¿no? Entonces pones camiseta, porque hay una parte en el portal de SUNAT, en operatividad aduanera, donde dice una partida arancel, arancelaria. Y le das un clic ahí y se abre un portal donde puedes tú ubicar, o bien por el número, porque el código de la partida arancelaria, o por la descripción. Entonces, suponiendo que vas a enviar, por decirte, muestras de carbón, pones carbón y va a salir la partida arancelaria. Pero, como digo, algunas palabras no coinciden, como en el caso de polos. Pero si buscas como camiseta, y sí va a estar, ¿no? Y si tuvieras dificultades con la partida arancelaria, nos escribes un correo electrónico y nosotros estamos trabajando con aduanas así, de la mano, en la misma oficina de SERPOS. Entonces hacemos las consultas. Bueno, nosotros también tenemos un poco de experiencia en la clasificación. Te podemos ayudar también. Y si no podemos, está aduanas y solucionamos. No hay multa si haces una declaración con una partida arancelaria equivocada. No hay. Como este es un programa de iniciación, de entrenamiento, entonces no se aplica ningún tipo de multa para el cliente. Ah, todos los requisitos, los fitosanitarios, eso es en el país de destino. En el país de destino. Aquí, las restricciones que tenemos son básicamente, por ejemplo, por entidades, ¿no? En el caso del Ministerio de Agricultura, lo que es, ve lo que es el servicio forestal, SERFOR, ve lo que es la exportación de insectos, sobre todo de la selva. Tienen que ir con una guía de transporte forestal, para la salida, eso sí. Está restringido para la salida, pero si va con su guía de transporte forestal y luego lo inspecciona el inspector de SERFOR, entonces no hay ningún problema. Se puede exportar mariposas, escarbajos, ¿no? La otra entidad sería el Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura ve la exportación de, por ejemplo, réplicas de huacos. Por ejemplo, quiero exportar una réplica de una cabeza de chavín, no sé, algo que tenga que relacionarse a la cultura, a nuestra cultura pre-incaica, etcétera. Entonces, la pieza se tiene que llevar al Ministerio de Cultura y ellos le dan el visto bueno, le dan un certificado, una constancia, y además le ponen un sticker indespegable al artículo. Y, bueno, esas son básicamente las dos instituciones con las que hay más frecuentemente lo que es para la exportación de ese tipo de productos, ¿no? Sí. Buenas tardes. Muchas gracias por su exposición. Una consulta para la cuestión de llevar unas muestras, exportar unas muestras de camarón, digamos, un camarón a Chile, ¿cómo sería el procedimiento? Muchas gracias. Muestras de camarones enlatados, envasados, o así nomás a... Si son frescos, no podemos transportar, porque nosotros no contamos con cámaras frigoríficas. Congelados son. No, no, no podemos. No podemos. Lo que sí podemos mandar es si son secos los camarones, ¿no? Embolsados o en conservas. Puede ser a conservas, así como el atún, pues, ¿no? Las conservas de atún, ahí sí. No tenemos cámaras. Eso ya, este, digamos, es un tratamiento especial por la aduana aérea. Ustedes van a Talma y averiguan, quiero enviar este tipo de producto que necesita refrigeración, necesita de una congelación, una congeladora constante, etcétera, ¿no? Así es. No tiene por qué. Buenas tardes. Buenas. Mi pregunta es lo siguiente. Si yo hago una exportación fácil de platería, una vez llegando a la mercadería a su destino, ¿la persona que desaduana o que retira la mercadería tiene que tener una empresa constituida? Por la experiencia que tengo, he visto todos los 3.000 y tantos clientes, la mayoría de los importadores, o sea, los clientes en el extranjero son personas naturales. Les explico. En un 90% de nuestras mercaderías llegan a los países de destino, pasan a aduanas y si no tienen que pagar impuestos, la aduana le devuelve el envío a la oficina de correos de destino y ellos se encargan de repartirlo a su domicilio. Eso es en un 90%. Ese 10% es cuando hay unos casos en los que la empresa jurídica tiene que tener un registro. En el caso, por ejemplo, de Brasil. A Brasil hasta 1.000 dólares se puede mandar a persona natural, pero pasar los 1.000 dólares ya tiene que ser persona jurídica. Tiene que tener RUG allá. Tiene que presentarse con RUG, etc. Hasta 1.000 dólares no hay ningún problema. Es el caso de Brasil. En caso de Estados Unidos, en el caso de Estados Unidos no hay ninguna. En el caso de Estados Unidos puede usted exportar cualquier otro producto menos textiles hasta los 2.500 dólares. ¿No es 5.000? No, no, no. De exportación se puede salir hasta 5.000. Claro. Pero para la importación en Estados Unidos, a partir de 2.500 le piden agente de aduana. O sea, de mandar puedes mandar. Ah, ok. Siempre y cuando tu cliente ya haya contratado un agente de aduana, un broker allá, ¿no? Ok, ok. Si ha contratado, en buena hora, porque le puedes mandar 10.000, 20.000 de mercadería. Pero si no ha contratado, porque los agentes de aduana ahí en Estados Unidos cuestan muy fuerte, no son como los que cobran acá. Sí, sí. Entonces, eso encarece a la mercadería, no le sale a cuenta ya vender, a cómo ya tendría que vender. Claro. Por eso que ellos mayormente evitan de llegar a esos montos, ¿no? Ok. Es mejor recomendable mandar pequeñas cantidades. Sí, con excepción de textiles, como les decía, que es hasta 1.200. Ya. Y llegando a aduana, por ejemplo, los impuestos de un producto X, ¿quién lo define? Los impuestos están dentro de los aranceles de cada país. Entonces, su cliente, cuando va a importar, tiene que saber o conocer, está en todo la obligación de saber y conocer cuánto de impuesto pagaría. Y en todo caso, si usted quiere ayudarle a su cliente para, digamos, para reducir los impuestos o para que no pague impuestos, lo que usted tendría que hacer es, bueno, yo quiero exportar tal producto y llamar a la Cámara Comercio de Lima o ADEX y consultar si ese producto está negociado con ese país. Si está negociado con ese país, entonces, bien, hace sus trámites de certificado de origen, el envío viaja con el certificado de origen y ingresa, pues, libre de impuestos o reducido sus impuestos en un 20%, 40%, etc. Eso depende mucho de la negociación que ha habido. Para el caso de Estados Unidos, casi todos nuestros productos están entrando con TLC. Entonces, inclusive, el certificado de origen lo llena uno mismo. Es un formato, para quienes no tengan, me escriben un correo y yo les mando por correo el formato. Igual para Canadá. Es como una declaración jurada que no necesita ni hacer un pago ni un refrendo de la Cámara de Comercio, no. Eso es solamente en el caso de Estados Unidos y Canadá. Para los demás países, sí. Para la Unión Europea, sí es necesario que vayan con certificado de origen. Gracias. Para ir a fondo sobre ese tema, ¿con quién tendríamos que conversar? ¿Con ustedes mismos? Sí, los aspectos de aduana los trabajamos conmigo. ¿Con usted? Sí, sí. Ok, muchas gracias por su respuesta. Gracias también a usted. Creo que no está el correo, pero en todo caso, por favor. Así está, consultas.esgarra.com.pe Bueno, muchas gracias a todos por su asistencia. Espero que les haya servido bastante esta orientación. Bueno, y finalmente quiero recomendarles, supongo que acá la mayoría está por iniciar un negocio o ya tiene un negocio en, digamos, en cocimiento, ¿no? Está, digamos, proyectándose a un negocio. Todo negocio, todo negocio que uno se emprende o todo negocio que se inicia siempre va de la mano con la ayuda del Ser Supremo. Y a él hay que encargarle. Y hay que hacer una limpieza, porque si tú inicias un negocio con broncas, con líos, con familia, ese negocio no te va a resultar. Y ahí se van a acordar. Y acuérdense de la ley del boomerang para todo lo que hagan, ¿no? Haz el bien y recibirás multiplicado el bien. Gracias, buenas tardes.